qué tal amigos este les voy a mandar un vídeo ahorita muy bonito nosotros tenemos un grupo de whatsapp donde metemos a todos los muchachos del club cuando vamos a acampar entonces este uno de nuestros compañeros del club de la del grupo de whatsapp nos mandó una foto donde estaba comprando unas tortilleras allá donde trabaja y en la foto yo vi que la señora tenía unos tenían unos bebés son unas personas que se ve que pues que le buscan a la vida no y que le quieren echar ganas a la vida pero tenían unos bebés ahí y tenían este ahí pues eran varias personas ellos entonces yo tengo una ayuda que nos mandó nuestra amiga nena castro y rápido le mandé un whatsapp a toñito y le dije toñito dale 500 pesos hasta el videíto y en el nombre sea de dios entonces toñito me dijo que sí que está todo dar que se lo daba y bendito sea dios las encontró porque las buscó y no las encontraba ya se habían movido del lugar entonces las buscó y las encontró y las junto a todas bendito dios y me dice jonathan ya las encontré bendito sea dios entonces le dije dáselo en el nombre de dios y ahorita te transfiero y lo hacemos de una forma muy bonita para que la señora pues pues por lo menos el día de hoy no se la vean tan duro no entonces este aquí les dejo el vídeo qué tal cómo están amigos este me encuentro aquí con la familia miren este hace rato le compré una pieza en el centro de paraíso pero se movieron entonces para encontrarlo caminé como 10 cuadras ya me los encontré la señora que me la vendió la niña con su hijo y aquí están este nosotros somos del club radio mojarra por ahí anda la pequeñita este y en chiapas tenemos un club que se llama radio mojarra pero este vio una foto una amiga de eeuu que se llama este nena castro ella está en texas entonces por ver lo que venden y al verlos todos juntos le quiso mandar 500 pesos va entonces se los voy a entregar para que ustedes decidan si lo agarran para su comida o para seguir haciendo más productos no sé la cuestión es apoyarlos en la economía vale este amigo jonathan y nena le voy a entregarle los 500 pesos que mandaron sale este para los niños hay 200 100 200 son 500 pesos que se los vamos a entregar ya usted ve cómo se lo distribuye dale gracias y que sigan vendiendo más productos mira ahí están los productos hechos de aquí a la mano vale gracias gracias pues ese vídeo que vieron donde toñito le entrega los 500 pesos esa ayuda es de nuestra amiga nena castro ella lo envió muchísimas gracias nena por ese apoyo gracias por siempre apoyar a la a las personas te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño ustedes sigan apoyando la página siganle dando like siganle dando me gusta porque esta página va a crecer va a crecer mucho y sé que vamos a llegar a más personas que necesitan vamos a llegar a más personas que en verdad en verdad en verdad pues están vulnerables ante la situación que vivimos aquí en méxico pues porque sinceramente es una situación un poquito muy complicada que pues no hay mucha no hay buen trabajo no hay trabajo y pues cosas no que pasan en la vida entonces yo les quería compartir el vídeo y les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes bendiciones